El secretario de salud en Quintana Roo, Juan Ortegón Pacheco, manifestó que los casos de dengue reportados hasta el momento no representan cifras alarmantes, como el caso de otros estados de la república, aunque mencionó que están verificando el caso de un deceso por esta enfermedad. Durante una entrevista en el marco del banderazo de salida de unidades para la nebulización y erradicación del Mosco, Ortegón Pacheco dijo que la mejor manera de evitar enfermarse de dengue es la prevención, y manifestó que actualmente la entidad se coloca en el sexto lugar de casos registrados con el dengue. Tenemos 34, perdón, tenemos un total de 1.233 casos, que el mayor número de casos se presentan en Benito Juárez con 441, le seguimos con Otompe Blanco con 280, Solidaridad con 135, Bacalar con 90, Cozumel con 84, Lázaro Cárdenas con 17, Isla Mujeres con 11, Felipe Carrillo Puerto con 42 y José María Morelos con 10 casos. Las autoridades enviaron una prueba a la Ciudad de México, específicamente al Centro de Control Epidemiológico, para conocer si la persona que murió fue por consecuencia de una picadura de un mosquito que pudo ser el transmisor del dengue. Tenemos ya una allá en estudio, que está estudiando los comités de mortalidad que tenemos, y después de subir hasta plataformas en la presa a nivel nacional, y ahí ya, ¿cómo? Fue la parte de Francisco Antonio Hay, que es la parte del corredor que va de Tulum a Cobá, que nos vino el caso, que es el único que tenemos ya reportado como un probable de ese tipo, pero hasta que no los verifique la parte a nivel federal, es donde podemos decir que sí tenemos una muerte por defunción por dengue. Manifestó que se intensificarán las medidas para la erradicación del mosco con una mayor incursión de unidades, que estarán en las colonias fumigando, y evitar que se llegue a un cerco sanitario como consecuencia de la enfermedad. Con imágenes de Ricardo Vallejo, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.